¿Para dónde vamos? Para yo saber dónde voy a caer. Si voy a caer en orden, yo voy a caer aquí. Voy a caer aquí. Ahí es que tengo una de las misiones. Acá la jola saqué. Un Glideante. Bueno, vienen como 5 para este mismo canto. Hacho, sí. Y eso me di cuenta que las áreas que están ahí amarillas son áreas donde cae mucha gente. Los hotzones son esos. Voy a ver aquí en esta cortaleza. Nada de gasto, pero por lo menos aquí una escopeta no resuelve. No, no. Hay algo para entrar. Quiero llevar a esta corte de rocas a la caería de la caería. Y tú, los formes, son tan extraños. No podría entender, pero siempre voy a cubrir tus esqueletos. Especialmente las tibias. No me gusta más, me gusta más lo que quería hacer. Mi directo primario será completo y seré libre de hacer lo que quiera. Oh, oh. No he visto Sniper, lo que he visto es el Marksman, pero el Sniper no he visto. No, me he perdido lo que encontré yo aquí, papá. Vamos a hacer esto. Un parágrafo de esta primero, pero inteligentemente. Oh, quien tiene un bounty. Ahí. Oh, déjame contratar a este álbum, vale. Bujuario. Este... Ya entre, para allá para donde está Carlitos, es que tengo una misión yo. Chilín para allá. Vaya. Tengo una misión ahí. Y activar lo que hay allí. Te falo, déjame. Mira si lo puedes activar por mi mano. Así te ve. Me encanta una piñata. No deja. Alguien me tiró con un Hawker a mí. Ah, ¿porque tú estás? Ok, sí. Ya yo vi donde tú estás. Ok, por ahí. ¿Qué pasa? Oh, sí, sí. Ya yo lo pillé, ya lo pillé. Tengo tiempo de capturar esto. Vamos. Tengo tiempo de capturar esto. Se cayó Van Helsing. Me parecía Van Helsing, cabrón. Oh, viene otro, viene otro, viene otro. Se cayó también el otro. Viene, explotó la piñata todavía. Ay, yo creo que no hay nada. Este escopeta me interesa. No, además no quiero nada. Yo creo que hay otro que me interesa. Yo creo que hay otro que me interesa. Que hay algo que tengo que coger. Pero yo creo que me come la sombra. Me come. Me ad cuenta de todo, ¿como? Tengo un smartphone de un sistema. Tengo una sola, además. No tengo la primera tres testes, amy. No tengo una fuente Даже sin mí. Oro sea. me va bien. Ya me va a hacer un hobby. Como viendo a ti liberarte toda esa kinética oar por mi acaldición. Tengo que diga. Pero aquí no hay sniper fuerte, ¿verdad? O sea, lo sí. Vamos a ver. Fíjate. Pero no seguro lo cogiste blandito también. Viene la zona, pa. Se escabulló el panty. Se escabulló. Vamos a ver. Vamos. 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 ese es el de Marshmallow cogelo abullo por aqui ah esta blandito ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Fleep, bro! ¡Gemmy wants you! ¡Gemmy wants him though! Con el gatillo izquierdo Hay un movimiento por aquí Esa es la envío de una de frambuesa Este es la zona se va a comer Ahí dijo adiós Ahí dijo adiós ¿De cuál va? Toma, toma Toma ¿Cogiste? Toma Toma Vamos a ver, vamos que está para acá Ahí los granos Ahí los granos El atelier se nos escapó Vamos en contra de la marea Otra Toma 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 ¡Gracias! 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 Vamos a dejar la Montegall ahí ¿Qué hay por aquí? ... ¿Qué hay por aquí? ... ¿No hay que ir a... ... ¿Para esta? ... ¿Para esta? ... ¿Para esta? ... ¿Para esta? ¡Sí! ¡Estoy campeando aquí para coger la de esto! ¡Pero ver el cofre! ¡Ah, claro! El cofre, la caja azul esa que queda del cielo, había unos cuantos ahí campeando en esa esquina, ¿eh?